Bueno, una hora bastante esperada, sobre todo nosotros acá que estamos muy cerquita de la ruta, el tránsito continuo nos tapa en tierra cuando estaba con brosa, así que por ese lado ya nos beneficia bastante. Además es una calle bastante usada. Bueno, con la brosa ya se había solucionado bastante, pero igual va a mejorar bastante. Damos muchas veces la vuelta por el acceso porque por ahí es una salida más rápida, digamos, que por el lado del más fuerte. En realidad va a ser más fluido, pienso yo, sobre todo por el barrio nuevo también, que también van a necesitar el transporte público y demás, que cuando llueve no da la vuelta por acá, justamente por las calles que no se puede pasar. Así que con eso ya mejoraría también el transporte. Para mí es positivo porque es un avance para todo, así que acá en Colonia se ha notado mucho el avance también. Nosotros hace poquito que estamos, pero ha adelantado mucho y esto pienso que es una ventaja para todos. Por ahí va a convenir mucho a ir a las nuevas viviendas también, de las 400 y las 200, también como lo que reclamaban ellos, para poder salir por el acceso y no dar toda la vuelta por el más fuerte. Así que pienso que es una ventaja y algo positivo. Se complicaba por la lluvia, aparte la brosa, el polvo y eso, pero ahora con esto es una ventaja. Gracias.